¡Eh, eh, mi jefe! ¡Qué descarado es ese! Recientemente, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos entró en una acalorada discusión con el actor y cantante Marcos Valdés. Esto debido al pleito que tuvieron por tildar a Niurka como una malagradecida y no haber aceptado el hecho de que fue gracias a Marcos que Niurka se volvió un personaje reconocido en los medios mexicanos. Niurka declaró para el medio de primera mano que el actor fue su acompañante para ingresar a la casa televisora Televisa y que al llegar, Marcos le robó todas las citas a la cubana. La realidad es que cuando llegué a Televisa, él me robó todas las citas. Asegura que mientras Valdés entraba a las reuniones, la dejaba afuera sentada. Ella no se dio cuenta hasta que su jefe se lo tuvo que decir directamente. Mi jefe, Mima, mira que tú eres inocente. Marcos Valdés te robó toda la cita porque ya todos los productores a los que le pregunté qué les había parecido Niurka me dijeron, no, yo no la vi, el que entró a la cita fue Marcos Valdés. Pero lo que los internautas consideran una manera despectiva de referirse al actor fue llamarlo qué descarado es este. Pues como muchos saben, el actor tuvo problemas para salir del clóset porque no fue él quien decidió hacerlo, sino su tía Felicia Garza quien declaró abiertamente ante los medios que su sobrino es homosexual. Aunque la cubana asegura que no le debe nada al actor, Marcos opina diferente y aunque no lo diga directamente, sigue diciendo ante cámaras que fue él quien presentó a Niurka ante todos en Televisa. Niega en todo momento haberle robado las citas a Niurka. Es más, recalca que él nunca se llevó mal con Niurka, siempre la consideró una mujer muy bella y talentosa. Destaca también la gran labor que hicieron como dupla de conductores. No es en vano que la cubana sea tan famosa y polémica actualmente, pues Niurka siempre ha destacado por su belleza, su talento y su forma de expresarse ante las cámaras. Aunque varios, como Valdés y Juan Osorio, exesposo de la cubana, quieren robarle el crédito de su fama, ella ha ganado todo lo que es hoy gracias a su esfuerzo. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿Crees que Niurka es una malagradecida o ella sola se ganó todos los reconocimientos que ahora se le dan? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Te pareció correcta la forma en que Niurka se expresó al llamarlo? Hasta ahí llegamos, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.